Hola amigos, en este video les muestro cómo fue que yo pasé el día de la madre. Bueno, mi esposo me invitó a desayunar a un lugar que nos gusta muchísimo, donde el desayuno es muy delicioso y abundante. Pero no crean, no nos comemos todo. Bueno, una vez que ya terminamos de desayunar, regresamos a la casa. El almuerzo estaba previsto a partir de la una de la tarde, así que lo que yo hice fue sacar la carne del refrigerador, me puse a zancochar las papas, a freír los jalapeños, junto con las cebollas y el ajo, para preparar una crema de ají. También preparé la crema de la papa de la huancaina, estoy escribiendo aquí los ajíes amarillos, igualmente con la cebolla y con los ajos. Estos son los condimentos que voy a utilizar para condimentar los filetes de carne, los cuales tuve que partir a la mitad porque eran demasiado grandes. Aquí les muestro cómo tengo todas las planchitas listas para condimentarlos. Bueno, ya aquí estoy condimentando, ya casi va a ser la hora en que va a empezar a llegar la familia. Espero que disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!